¿Qué pasa si la democracia directa era inaplicable por el tiempo y dinero que hubiera costado votar por todo? ¿Qué pasa si la democracia directa era inaplicable por el tiempo y dinero que hubiera costado votar por todo? Pero hoy en día, o en un futuro cercano, con la tecnología informática al alcance de prácticamente todos, ¿No se convierte la democracia directa en una opción viable? Pregunta Juan Carlos. Vea Juan Carlos. La razón que menciona era la tradicional razón para oponerse a la democracia directa, aunque también había otra, y es que no todo el mundo posee los suficientes elementos de juicio como para valorar críticamente una situación y con base en esa valoración tomar una decisión. No todo el mundo tiene por qué saber de todo, y por lo tanto la decisión tomada muchas veces no va a ser la adecuada cuando no se pueda justipreciar de forma cabal la situación. El filósofo, poeta y ensayista Alejandro Martín Navarro lo ha definido de una manera que me ha gustado mucho y que quiero citar a continuación para ejemplificar lo que digo. Dice Alejandro, mientras que por regla general todo el mundo acepta que los puentes deben ser construidos por arquitectos e ingenieros y que las personas deben ser curadas por médicos, hay quienes se niegan a aceptar que una sociedad necesita un tipo específico de expertos. La gente no tiene por qué decidir continuamente y por lo general no sabe hacerlo. De la misma manera que no le decimos al mecánico cómo tiene que arreglar el coche, sino que simplemente esperamos que lo repare a cambio de dinero, los ciudadanos democráticos creemos que nuestros representantes, a quienes hemos elegido por su ideología, por su perfil técnico o por un discurso y una imagen inspiradores, resuelvan los problemas propios de su profesión. Así que hacer votar, por ejemplo, al pueblo griego sobre un acuerdo económico cuyas implicaciones son imposibles de valorar por la mayoría de la gente no es un gesto democrático, sino un acto de mala fe política y una dejación de la responsabilidad ejecutiva. Este es otro ejemplo, es otro argumento también que siempre se pudo haber esgrimido contra la democracia directa, pero ya hay uno nuevo, más nuevo, y creo que es demoledor y hecha por tierra por completo, yo creo, cualquier pretensión de democracia directa, por más bonito y romántico que sonara todo el poder a los soviets. Este argumento proviene de la teoría de la elección social y se denomina el dilema discursivo, que procedo a explicar. El dilema discursivo plantea que la agregación de opiniones mediante la votación mayoritaria puede llevar a resultados irracionales o autocontradictorios. Por ejemplo, hagamos de cuenta que existe una asamblea formada por tres personas donde se toman decisiones por mayoría. Aparte de tomar decisiones, se tienen que discutir las razones por las que se toman las decisiones. Entonces no solo se aprueban las decisiones finales, sino los argumentos, que también se votan. Algo así como la exposición de una ley en un parlamento. Entonces los tres miembros votan según el cuadro. El número uno acepta las premisas, pero cree que no están hilvanadas lógicamente, por consiguiente vota no a la conclusión. El número dos rechaza las premisas, pero acepta la construcción lógica del argumento, aunque de todas formas no le queda sino rechazar la conclusión. Por último, el número tres apoya el contenido y la forma, y por lo tanto vota a favor de la conclusión. Ojo que valdría lo mismo si B, en lugar de ser la corrección lógica, fuera una premisa dos y A fuera una premisa uno. Pero tendríamos que asumir que el proceso argumentativo es lógicamente correcto. Bueno, eso era solo un paréntesis. Ahora, entonces, ¿qué pasó? La asamblea decidirá decir no a C por dos votos contra uno. Sin embargo, las premisas y la construcción lógica fueron aceptadas también por dos votos contra uno. Es decir, la asamblea vota por mayoría en contra de C, teniendo como justificación que la mayoría cree que las premisas son verdaderas y que la mayoría cree que la argumentación es válida. Esto es, la asamblea vota en contra de C porque la asamblea considera que tiene razones para votar a favor de C. ¡Gracias!